Eso debe ser una virgen, ¿no? Y mira lo que tiene en el... Ah, ¿no? Mira lo que tiene debajo. Como frutos, menestras, papa, choclo. Pero... Cosas interesantes. Mira. Eso parece yacucho por la procesión que hacen de esas... De este... ¿No? No, están de colores. Escena de Semana Santa. Madero y pasta policromada. Julio Urbano. Ayacucho, ¿eh? Es de Ayacucho. Estas vienen a ser los modelos. Mira qué hacen. Coloridos, diversos. Flores de retablo, diferentes medidas, Alfredo López, óleo sobre lienzo, ayacucho. Esto es como la puerta o la ventana que se abre. Son más grandes. Así de ese tamaño deben ser, ¿no? Algunas que se abren. Esas son pinturas. Pero se supone que... Las grandes reales se abren, ¿no? No te saques la eso, por favor. ¿Ah? Es como la chica que sale aquí del lado. ¿Cómo está? Dice allí... Nacimiento de costa, sierra y selva. Escenas de Semana Santa. Mamacha Asunción. Está hecho de madera y pasta policromada. Ah, parece que son diversas. Mira, esta de aquí parece ser mamapacha asunción. Madera y pasta policromada. Claudio Jiménez Ayacucho. Colección Matepe. Tiene varios detalles. El nacimiento de Jesús, mira. Ahí está. La Asunción parece el castigo a Jesús también, mira. En el que se le va abajo. Está llevando la cruz. Y acá cuando lo bajan de la cruz. Y acá cuando lo bajan de la cruz.